Seré tu amante Cuando la sábanas se empape de amor Cuando vea asustada que no hay nada imposible Llorando mi flaqueza Cantaré el fracaso del recuerdo Me dormiré a tus pies Asombrada y confusa Por la fuerza que me dieron tus dedos Domaré mis noches delirantes Bebiéndome las horas en tu pecho Y un hambre insensata De caricias crecerá como un rosal Entre mis sueños Te llamas ¿Qué importa cómo te llamas? Te llamas junio, rosal, estrella Viento, cuarzo, esfera, luz No importa que tu nombre se haya quedado En mi cuerpo como una madre selva Basta que sea mi escondido Reposo, un cuajarón de sangre El río de los recuerdos felices Y no importa si te llamas Junio, rosal, estrella Viento, cuarzo, esfera, luz Porque es tu nombre y basta Basta tu risa y tu dominada violencia Tu ancha boca grande y roja Tu silueta recortándose en la sombra Basta el sonido de tu voz Cuando dices adiós o te amo Y me tiendes tus brazos de navío errante Te llamas No importa cómo te llamas Mar de ternura y silencio Quimera Relámpago, lejana llanura Campo lento y ondulante Viento, cuarzo, esfera, luz